Se me ha reportado aquí un accidente, un accidente de moto y una persona, miren nomás como no ganan las motos. No, nomás para nosotros decirle a la señora que la moto se la tomó tránsito. Buenas tardes. Y Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Qué sucede aquí en el lugar? Por aquí hay una caída que se cae una persona en la moto. ¿Solo se cayó? Que solo se cayó. Es que son personas de la tercera. Que es una persona ya grande. Se cayó. Que iban para el seguro. ¿Iban al seguro? Sí. Y se sintió mal el señor. O la señora, no sé, algo, todo. Pobrecita. Y se cayó. Y es nueva, ¿verdad? Bueno, era. Sí, sí, es nueva. Pues estaba nueva. Sí, lo que le comentamos es que nosotros sabemos dónde viven los señores. Sí. Entonces, no la íbamos a llevar. Y el señor subió, antes de subirlo a la ambulancia, que no la íbamos a llevar. Nos íbamos. Y hasta que él saliera, pues él la recogiera. Porque sí nos conoció. Entonces, no se nos dice que se la va a llevar. Lo único que le decimos, pues que tienen que avisarle para que el señor sepa que está ahí entrando. Porque no va a decir que nosotros vamos a llevar. No, pues no pasa nada. Ellos son la autoridad. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué se hace en este caso, Bolsa? Pues en este caso, por el hecho, pues es el aseguramiento de la moto. Ya después ellos lo buscan. Ya, y sí. No creo que haya alguna inversión que cobrar, pero no. Nomás quieren que aseguremos la moto y que nos la ayudemos a la oficina. Sí, ¿por qué? Porque es que en su momento ellos son la autoridad. Y si algo llegara a pasar con la moto. Hoy te le voy a dar mi nombre, mi teléfono. A los que le reclaman serían ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, para poderle decir al señor. Porque le dijimos que nosotros no la lleváramos a su casa. No le pasó nada, ¿verdad? No, no, no. Se cayó un al señor, ¿verdad? Pobrecitos. Pero no, no le pasó nada tampoco al amor. Pero sí, pues en el momento los señores como son grandes y se asustaron. Y no se acordó de momento nada. No, ¿qué era? Pues ahí está. La moto anda en regla. Se ve que está nueva. Y pues aquí... Si traigan los cascos los señores también. Sí, aquí traigan los cascos. Aquí están sus cascos. O sea, todo bien. Nada más, pues sí, la situación del hecho de tránsito. Lo importante es que estén bien. ¿Le tomamos la foto como iban al seguro? Sí, aquí viene la foto. Sí, para poder preguntar. Se llama Eugelio Ibarra López. ¿Eugelio? Eugelio. 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 Eugelio Ibarra López. Pues ese es el dato que tenemos, señor. Buenas tardes.